Hey que onda amigos y amigos de youtube sean bienvenidos a otro canal llamado maem pues como lo vi en el titulo amigos el dia de hoy pues les traigo una experiencia mía de que me acabo de poner un arete un pendiente como le quieran llamar en su pais como le llamen como sea pues bueno el chiste es que este video es mas que nada referido para los hombres ya que muchos de nosotros al querer ponernos uno tenemos como que si algunas dudas de si que nos lo ponemos de que si duele o no duele y pues bueno este video mas que nada va referido para todos esos hombres que estan indecisos y pues bueno ahora si que sin nada mas y nada menos vamonos con este nuevo video pues bueno antes de empezar este video pues primero que nada les quiero dar un consejo bien grande este muchos de los hombres o de nosotros mismos este terminamos por decir que si nos ponemos un arete que somos gays que nos gustan los hombres o x cosa pues el primer consejo que les puedo dar es que no hagan caso a eso ahora si que cada quien tiene su cuerpo haga lo que quiera con el y que les valga a madres todos esos comentarios ya que cada quien hace de su vida lo que quiere y como quiere pues bueno primero que nada mucho de nosotros este a lo mejor ustedes si estan indecisos de que se quieren poner uno o no se han puesto a investigar y que algunos hombres o algunas personas dicen que si te lo pones en el lado izquierdo es porque eres hombre que si te lo pones en el lado derecho es porque eres gay que te lo pones de los dos porque si te gustan las mujeres x cosa primero que nada quitense de esos estereotipos a ustedes que les valga madres como les dije este pongaselo en el lugar que les de su gana total de todos modos siempre va a haber críticas siempre va a haber personas que te van a estar diciendo que porque un arete que porque x cosa si tu estas indeciso pues hazlo amigo total de todos modos solo se vive una vez y pues anímate púntelo en el lado que tu quieras si quieres derecho izquierdo no hagas caso a que si el izquierdo que eres gay que eres hombre que el derecho que todo en el que tu quieras si te quieres poner los dos tambien esta muy bien una de las recomendaciones que le puedo dar si es que estas indeciso este yo te recomiendo que si vayas a un lugar donde sean especialistas en que te haga esto o no trata de no hacertelo en casa porque muchas de las veces no tomamos las precauciones adecuadas y no desinfectamos las cosas con lo que nos vamos a hacer el orificio como sea este es mejor conveniente que pagues un poquito mas pero que sea todo seguro porque despues se te puede terminar infectando y puede pasar a mayores algunas veces no pero algunas veces si puedes correr con ese riesgo y pues el primer consejo es como que como que si vayas a un lugar que sean especialistas en eso si lo haces en casa pues ahora si que trata de tomar las precauciones o medidas adecuadas porque si puede pasar a mayores como les comento trata de desinfectar todo bueno ahora viene la pregunta del millón para muchos que nos preguntamos esto cuando queremos hacernos uno si estamos indecisos pues es la pregunta es si duele o no duele en realidad pues a mi a lo mejor eso depende de cada persona verdad pero a mi en lo personal no me dolió nada es solamente como si te hubieran hecho un pellizquito hagan de cuenta que pues ya yo fui total llegue ahí al lugar este escogí este el que me iba a poner y pues ya rápidamente me pasaron las chavas y pues obviamente tomar las medidas que como les digo que es importante desinfectaron este usaron un catete nuevo si no saben que es un catete por aquí les voy a estar dejando una imagen y pues bueno en realidad lo que te hacen es ponerte como unas tipo pinzitas aquí para agarrarte primero que nada pues toma las medidas desinfectan todo y después te marcan con una pluma un plumón el puntito en donde va a ser para que te quede algo derecho y después de ahí proceden a con unas pinzas más o menos de este tipo les voy a estar dejando una foto este te agarran aquí la oreja con las dos y después proceden a que el catete este te lo traspasan así hagan de cuenta que no no te ponen anestesia ni nada de eso en realidad les digo que no duele depende de cada persona pero a mí en lo personal no me dolió nada solamente como si hubiera sido un pellizquito así pues entonces rápidamente te pasan el catete y es cuando sientes el pellizquito y ya cuando sientes que te atravesó este te rompen un pedacito aquí te lo dejan adentro después toman el el arete y lo desinfectan y después te lo pasan ya simplemente te lo rosca pero pues en realidad ahora sí que a mí no me dolió nada pues bueno también estarán preguntando por los precios a mí en realidad pues no fue mucho no se me hizo muy caro me cobraron 80 pesos este me costó ese como aproximadamente 30 35 pesos creo y ya lo demás fue pues por hacerme el el orificio con el catete y todo ese show pero pues bueno como les digo no se me hace caro y pues si tu amigo estás por animarte a este pues ya te lo dije hasta luego de todos modos pues este crítica siempre va a haber de todos modos pues la pena yo sé lo que te digo y no carnal no te gustan los hombres por hacerte un arete pues bueno este ha sido todo por este vídeo esperando les haya gustado si es así regálame tu like es un vídeo un poco corto acerca de mi experiencia pero es más que nada para que te animes y tú estás indeciso brother este y pues cualquier pregunta que tengan acerca de esto pues déjenme aquí abajo en la caja de los comentarios yo se las estaría respondiendo con mucho gusto y pues bueno nos estamos viendo hasta el próximo vídeo espero que estén muy bien